Él sabe que se está jugando desde ahí, ya ahí él sabe que se está jugando desde ahí, ya ahí él sabe que se está jugando, tú, se está mirando, se quita el bala, se tira por aquí, se tira, pero mira el viento acriminado, mira como la agarran, el viento aquí cubriendo, él sabe que no subimos, él sabe que ahí está abajo, no la agarran, no, no, él se pone ahí ahora. Y él sabe que no subimos, tú también, ahora mira como va, y mira lo que hace, mira como la mira ahí, sí, él tiene rato mirándolo, él sabe que no subimos, ahora va y le brinca arriba, ahí él agarra, la hundió, la hundió, y mira lo que hace ahora, y mira lo que hace, es el golpe en la cabeza, mira como le está brincando arriba, eso le está brincando arriba, ahí ya está abajo ahí, ahí es que ya recibe el golpe, tú te ves, entonces mira lo que hace, como se pone en la parecita ahora, ya él sabe que está abajo, mira como se pone ahí, mira para atrás, ahí sube, tú ves, eso va a ser siglos, mira como está, ya, 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 ya está desmayado, si no, él sabe que está allá abajo, no poné la dejo abajo, yo tenía que leer que él está arriba de ella todavía, mira ese zambullo ahí, tú ves, él vio ahí cuando se zambulle, mira, mira el rato, tú estás viendo todo el rato que ha pasado, mira como se queda ahí, está chequeando, él tiene algo en la boca, chequeando que no salga, si, mira, ahí confirma con los pies, otra vez le vuelve a brincar encima, está brincando arriba, y ya no tengo hondo, no, si, eso está hondo ahí, eso está, a mitad de piscina, no tengo hondo, no, mira, y nadie se ha dado cuenta de eso, mira, ya él hizo lo que le hizo, ya él, tú ves que él está estudiando, él miró y ya no salió, la hundió fue para allá abajo, ahí él la está tentando con los pies y le toco, él sabe que está allá abajo, pero que ahí es donde está, eso no lo tapa, ese es el que está ahí, ese es el que está ahí, ah, pues está brincando de otra vez, y asegurándose de que esté muerta, sí, cuando ese se tira ahí, wow, que que uno, ahí se retira, ahí él agarra, como, hay uno ahí, lo que hace es que se quita, ahí él sale, pero lo que él tenía lejos, que esa cámara no estaba vigilando, ese es el que tiene el pantalón ahí, ahora él se vuelve y se pone el pantalón que él tenía fuerte, mira, mira, mira cómo está mirando, él sabe que está allá abajo, llégalo, mira, mira cómo el meta, ya sabe que está muerta, ya él sabe, está nervioso, míralo, ya está nervioso, usted dijo, yo vi un morenito nervioso, sí, pero él está mirando para adentro, mira, sabe que está muerta, ese fue, ese, wow, eso fue, eso fue matar, porque es que él está mirando, mirando, pero él sabe que no ha salido, mira, ahí se tira, tú veis ahora, y él sabe que se jomó ahí, tú veis, porque él sabe dónde está, ahí fácilmente está tentando por los pies, para saber dónde está, entonces viene y fue, tú vas a ver, pasa mucho rato eso, después que él la encuentra, no, ya él la saca ahora, tú vas a ver, 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 y él sabe que está allá adentro, y el único que se ve acá de ella, el único que sabe es todo lo que está subo ahí, es, se ve el movimiento, tú veis, está abajo, no hay capítulo abrido, sí, porque todavía tiene, todavía tiene pulso, sí, después que ya genera el pulso, que ya sé que sube lo que ha venido, y ahí él va a abrir, y ahí sale, no, yo creo que llega nadie, le pregunta, el golpe, cuando le le dices, está viendo todo el rato, que pasa, es el rincándolo, claro, es el golpe, por los golpes, el rincándolo, la marcha, porque cuando cayó, te dieron como cayó, y en una la calle, se va para abajo, y en una la calle, eso fue algo planificado, planificó esto, sí, porque yo digo, aquí en Semana Santa, se meten 400 y 500 personas, y aquí nunca ha pasado nada, pues no sé, todavía no la han sacado, es una piscina, para abajo a la gente, es así, mira, no sé, todavía no la han sacado, no, todavía no la han sacado, y el mismo que la saque, el mismo que, el mismo que la ha sacado, después que una gente dura, más de tres minutos, sin oxígeno, tú estás viendo, todos los minutos que ha pasado, hombre, todos los minutos que ha pasado, ahí va, yo lo voy a ir, donde él va, movilizar a la actitud, él salió, para allá, por sí, ahora que vamos a aclarar, ahora que eso, está entrando, sí, ya, porque tiene mucho rato, sí, no, porque él le hizo lo que hizo, ya la deboleí, está ahí, mira, mira, lo veis, el single que la saque, está mirando, para piscina, sí, está como desimulando, el sal, el que la saca, no fue él, no fue él, no fue él, no fue él, la recupera arriba, sí, ya, ya ahí en la saca a jugar, esa, la blanca que la sacó, para ti, sí, ese asarón, pero, la fue de la blanca, está bien, no, él la dejó morir, no, porque fue el que la mató, mira, ahora sale corriendo, no,